Música Después de mucho dar este mal de vuelta Herido el pecho de profunda pena Y en la pintura de mi noche nada Arche la luz de su mirada buena Qué lindo es verla nuevamente madre Con sus cabellos plateados de luna Quiero volver a ser de nuevo niño Y que me cante su canción de cuna Para que mi niño se pueda poseñar Que adornen su cuna flores de abelí Y una rosa blanca Y un blanco casmín Para que mi niño se pueda dormir Después de mucho andar estoy de vuelta Herido el pecho de profunda pena Y en la pintura de mi noche larga Arche la luz de su mirada buena Qué lindo es verla nuevamente madre Con sus cabellos plateados de luna Quiero volver a ser de nuevo niño Y que me cante su canción de cuna Para que mi niño se pueda poseñar Que adornen su cuna flores de alerí Y una rosa blanca Y un blanco casmín Para que mi niño se pueda dormir Para que mi niño se pueda dormir Para que mi niño se pueda dormir Y una rosa blanca Qué divertida Y una rosa blanca No sé棘 Que asunt Überspone No sé si se pueda dormir